Bien señores, estamos de regreso con Matinal, ya estamos listos para pasar a nuestra entrevista del día. Se encuentra con nosotros el senador Jens Bieluf, quien es representante de la provincia Montecristi por el Partido de la Liberación Dominicana. Ana Mercy, Marjorie Domingo y Ana Servidora Laura estaremos conversando con él de diversos temas. Bienvenido. Un placer tenerte por acá, senador. Buenos días. Un placer estar al lado de tanta dama, buenos mozos y un gran caballero. Fue generoso, senador. ¿Qué le parece si comenzamos por lo primero, como dicen? Hoy la prensa reseña lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Código Penal. Yo me gustaría saber, usted como senador, como representante, como una de las gente que hace las leyes y que se considera en este sistema democrático prácticamente el primer poder del Estado, aunque uno sabe la influencia que tiene el Poder Ejecutivo, pero es el poder que hace las leyes. ¿Cómo se sienten ustedes cuando prácticamente le tumban el pulso con una decisión que ustedes habían adoptado con esta decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, yo no diría, ponerlo en esos términos que nos tumban el pulso, no, no. Yo diría que esta es la democracia real, donde el Poder Legislativo cree que puede hacer una cosa y el judicial dice, no, las leyes que ustedes hicieron y la Constitución que está por arriba de ustedes es esta y hay que cumplir. Esos artículos que se relacionan un poco al aborto, tuvo mucha discusión en las comisiones, en el bloque del Senado, y cuando llegó una votación, pues la mayoría aprobaron que pasara así, tomando en cuenta de que se pudiera llevar al Tribunal Constitucional y que fallara en contra. ¿Por qué? Bueno, es que ellos no pueden rechazar un artículo de un código, es una ley completa. Entonces tienen que devolver la ley completa. No, pero senador, ¿para la Constitucionalidad? No, pero no pueden declarar la Constitucionalidad de un artículo. Lo que pasa es que acuérdense que en ese Código Penal no solamente estábamos discutiendo esos artículos, sino también el tema de las observaciones del presidente Medina que llegaron al Congreso y que solamente fueron aprobadas por el Senado sin llegar a la Cámara de Diputados. Recuerden que cuando se aprueba una iniciativa, aunque tiene varios artículos, es una iniciativa, y se le pone un número como una ley a esa iniciativa. Ahora es ley tal. Exacto. Cuando va al tribunal, va la ley completa, no por artículo, es la ley completa. Si hay algún artículo que está en contra de la Constitución, como ellos alegan, ellos no pueden, aunque ya lo nombraron artículo por artículo, lo que viola la Constitución, es la ley completa que hay que devolverla. Y cuando se vaya a conocer nuevamente en el Congreso, se va a conocer la ley completa. La ley completa y se va a trabajar en los artículos que están observados. Pero cuál es su condición, senador. Si hay una inconstitucionalidad del Código Completo, es en el tema procesal, porque perfectamente el Tribunal Constitucional pudo anular solo esos artículos. Es lo que hace todos los días. De hecho, es extraño que anulen una legislación completa. Normalmente se anula una o dos disposiciones de una legislación en particular. Bueno, ustedes verán que pronto, me imagino que en esta legislatura que termine en enero, no se va a hacer, pero en las próximas se va a tomar en cuenta y ustedes verán que nada más se va a trabajar en esos artículos. ¿Usted cree que se conozca eso antes de las elecciones? ¿Se puede eso conocer? Yo creo que sí. Hay tiempo para eso. ¿Con todas las ocupaciones que ustedes tienen, van a hacer un stop en la parte política para conocerlo? Siempre, en campaña como no en campaña, todos los miércoles el Senado tiene sesión. Pero un tema como este, Senador, que pudiera llevar manifestaciones frente al Congreso Nacional, como ocurrió en el pasado, no cree usted que pueda afectar lo que sería la agenda política de los senadores, incluso sentirse presionados por sectores que han ido, sectores fuertes como el de la Iglesia, que fueron a repudiar la aprobación de esa legislación. La Iglesia se ve que tiene buena influencia, ¿verdad? Que esos fueron los artículos en particular, los que ellos estaban en contra. ¿Se dejó influenciar el Tribunal Constitucional por la Iglesia? Yo no diría eso. Cada persona tiene su creencia, tiene su costumbre, y si nuestra costumbre es un católico, es católico. ¿Usted cree que los 13 son católicos? ¿Los quiénes? Los 13 miembros del Tribunal Constitucional. Que componen el Pleno del Tribunal. Que componen el Pleno, son católicos. Bueno, por lo menos no son judíos, ni islámicos, ni eso, ¿no es verdad? ¿No lo han hecho público? No lo han hecho público, pero digo católicos porque estamos en nuestra creencia. Pero los senadores de nuestros senadores también son católicos. Sí, sí. Más allá del fondo. Algunos son muy liberales, pero... Más allá del fondo, así como lo señalaba Laura anteriormente, lo que sí se ha cuestionado mucho es el procedimiento mediante el cual fue aprobada la iniciativa. Yo quisiera conocer su valoración particular como senador, conociendo muy bien y habiendo sido partícipe de esa aprobación. ¿Qué considera usted? ¿Si realmente se hizo de manera regular o no? No. Ahí los jueces tuvieron y tienen la razón. Nosotros, un grupo, decíamos que esa iniciativa, una vez observada de la forma que fue por las cámaras de diputados, y vino donde nosotros, se le hizo un cambio, ahí caducaba. Había un grupo que decíamos que ahí ya eso terminaba porque se le hizo un cambio y no podía volver a la Cámara de Diputados. En otras palabras, si la iniciativa inicia por el Senado, se apruebe en el Senado, se manda a la Cámara de Diputados, si ellos le hacen un cambio, cualquier cambio, nosotros tenemos que aprobarlo tal como está para que se mande al Poder Ejecutivo. Si nosotros la cambiamos, automáticamente debe de caer, debe de caer. Pero, como hay juristas dentro de todas las instituciones, le pidieron una opinión a un grupo legal y dijeron que no, que se podía mandar así con los cambios sin la Cámara de Diputados tener que aprobar. Bueno, eso fue algo legal en el momento. ¿Pero quién? ¿La consultoría jurídica del Senado, de la Cámara? Fue en el Senado, recuérdense, que nosotros hicimos algo, lo mandamos a la Cámara de Diputados, ellos hicieron algo, nosotros le cambiamos algo, automáticamente para nosotros, para mí personalmente ahí caduca, ahí cae, hay que someterla de nuevo, porque no se puede mandar otra vez a la Cámara de Diputados, hay que esperar la próxima legislatura o un año, como uno desee. Pero de ahí la aprobaron y la mandaron a la presidencia. Y luego todo el debate con las observaciones de que si desde el Poder Ejecutivo debía someter una propuesta taxativa de texto para sustituir los artículos que estaban siendo observados, conllevó también muchos debates en el seno del Senado. Así es, así es. Y fue aprobada. Podemos ir a vapor para salir de eso, como decimos nosotros. ¿No les preocupa que en este periodo preelectoral nuevamente se sienta la presión de la Iglesia para tratar de que este tema sea conocido rápidamente y se pueda influir a nivel de los legisladores? Yo no diría, porque yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos nuestro principio. Estemos en campaña o no estemos en campaña, yo personalmente tengo mi principio, y no importa que esté en campaña o no en campaña para tenerse por en campaña. Sí, la Iglesia siempre está. Y amenazó con boicotear a legisladores por su postura respecto al código. Y decirle a sus miembros o a los que están congregados en la Iglesia Católica que no voten por tal o cual legislador que vaya en contra de los principios de la Iglesia. Pero ellos son militantes, son más persistentes que los de los conocidos. Pero eso está bien, ellos están siempre ahí, señores. La Iglesia siempre está ahí. Cuando estábamos haciendo la constitución en el 2010, también hubo mucha presión. Y se votó por principio. El que quería votar, como lo votó, lo hizo. El que no, pues no. Pero sin embargo... Cada quien es responsable de su acción al día de tomar la decisión. Yo creo que podría darse inclusive el fenómeno contrario, porque a la Iglesia Católica le ha convenido que ahora el código vigente es el de 1884. O sea que para ellos, no creo que esté en su agenda impulsar un cambio, dado que podría ser adverso así como sucedió. Más allá, sí, todos los grupos feministas o liberales y de mujeres que sí podrían constituirse en una minoría que podría generar ciertos niveles de influencia en este contexto. ¿No lo considerarían ustedes? Claro. Vamos a ver quién va a asumir esa decisión de la Suprema, digo, del Tribunal Constitucional, para empezar una nueva iniciativa. Siempre decíamos que esos temas sobre el aborto se debió de haber dejado, porque el código tiene muchas cosas importantes. muchas, muchas cosas importantes. Y esos artículos que creían, estaban creando muchas bullas, que todavía ha pasado lo que ha pasado, se debió de haber dejado. ¿Por qué hay que ser consciente? La Constitución es clara, es antiaborto en todos los aspectos. En el 2010 se habló muy claro de qué se podía hacer, qué no, y cuando se tomó la decisión, todo lo que tiene que ver con terminar la vida cuando empieza era anticonstitucional. Entonces, muchos están jugando de a ver cómo se cambia la Constitución sin tener que cambiar la Constitución. ¿Usted es partidario ahora cuando se someta nuevamente que se proceda a modificar las demás figuras sin tocar la del aborto para que sí pueda ser aprobado? Yo estoy de acuerdo que se vuelva y se someta ese código y que todo lo relacionado a esos artículos que tengan que ver con el aborto se deje para otro tiempo, no ahora. Porque para hacer eso legal, como dijo y falló el Tribunal Constitucional, hay que cambiar la Constitución. Pero esa sería... Y eso implica que él trabajó algo. ¿Por qué esa sería la posición en el fondo? ¿Usted cree que el espíritu del Congreso sea querer cambiar lo que se aprobó en la Constitución? No, no, no. Eso es lo que yo digo. Para poder aprobar esos artículos que el Tribunal Constitucional rechazó bien claro, hay que cambiar la Constitución. La Constitución es clara sobre el aborto o todo relacionado al aborto. Pero todos los derechos fundamentales tienen un régimen legislativo en el cual se permiten excepciones. Sí, pero la Constitución está por arriba de todo. Se quiso tratar eso con excepciones. Si usted lee los artículos, son excepciones. Pero precisamente, las excepciones eximentes del párrafo del artículo 110. Pero es que para la Iglesia, para nuestra sociedad, no puede haber excepción. Aborto es aborto. Sea porque alguien lo quiere, sea porque obligaron a una violación a una persona, sea porque se ha descubierto que tienes enfermedades ya, la criatura. Malformaciones. Deformaciones. El aborto es claro, es aborto. ¿Y si está en riesgo la vida de la madre? La Biblia habla tan claro sobre eso. Yo creo que siempre se le da la oportunidad a una nueva vida y no a una que ya está. Según la Iglesia. Tiene tremendo banderado la Iglesia con usted. No, 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 no. Yo no me imaginé. No banderado, la verdad, no, no. Pero eso siempre se ha hablado mucho, se ha discutido mucho. Siempre uno, los padres. Usted es un católico practicante y obediente. No, no, no obediente. Yo creo que somos padres la mayoría de nosotros y a uno le duele lo de un hijo. Y a veces uno dice que me pase a mí y no a ellos. Más las madres que el padre. Entonces, ahí es que viene eso, que es mejor dar una nueva vida a la que ya está, porque ya la que está vivido, está de equidad, y hay que darle la oportunidad a otra para ver cómo se va a desarrollar todo eso. No que yo soy practicante, nada de eso, pero... Hay otro tema que preocupa a la sociedad en estos momentos y de cara al futuro institucional del país. Me gustaría conocer su opinión respecto a la polémica que hay en estos momentos con los problemas judiciales, con los problemas de la judicatura, cuestionamientos a jueces, la polémica con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted cree que es saludable que se mantenga esto, que se investigue hasta las últimas consecuencias, que haya un resultado sobre las pesquisas que se están haciendo? Y yo le agregaría, ¿cree usted que hay colapso o crisis? Colapso no hay. Primero, vamos a aclarar, nuestra sociedad tiene problemas, no desde ahora, sino por mucho tiempo. Y todas las instituciones, todas las instituciones, las personas que están vienen de nuestra sociedad, no vienen de Júpiter ni de Marte. Entonces, si la sociedad de nosotros, de la dominicana, tiene problemas, eso se va a reflejar en todas las instituciones y en todas las instancias, ¿por qué nuestra sociedad dominicana? ¿Es normal la corrupción entonces? No, no es normal, no es normal, no estoy diciendo que es normal, pero si la sociedad está corrupta, la familia se está descomponiendo, también la familia de todo el país, son las instituciones. ¿Y de dónde vienen los jueces? Del mismo lado que vienen los malos y los buenos. Porque si haya descubierto algo malo en una institución, no quiere decir que el sistema completo está malo. Hay gente buena, yo conozco muchos jueces responsables, muchas personas malas también, pero un malo, dos malos, tres, no va a decir que todos son malos. Se parece a la canasta de manzanas del discurso del presidente. El barril, o el barril de manzanas, que eso es más norteamericano que otra cosa, o cuando viajaban en los barcos, que ponían la manzana. Pero de manera más reciente, el presidente de la república se refirió en esos términos. Sí, una manzana mala, o dos malos, tres malos, dentro de un barril, ¿lo dañan completo? Puede dañarlo completo, es verdad, pero se pueden sacar y mantener las otras. Hay quienes creen, senador, que todo este descrédito en el que está asumido el sistema en estos momentos, el sistema judicial, busca acelerar la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para hacer los cambios en las altas cortes que se requieren, y en la judicatura en sentido nacional, que se pensaban hacer en el 2017. ¿Usted comparte esa? Bueno, yo creo que hay un factor político, por el momento, más fuerte que la realidad. ¿Cómo es así? Un factor político está incidiendo. Está incidiendo en... Estamos en época de campaña. Ah, usted quiere decir la oposición, o el factor político puede ser interno del mismo partido de la liberación dominicana. Yo diría más de la oposición, puede ser interno también, porque todos estamos en campaña, todos somos políticos. Pero sin embargo, de la oposición no lo entiendo. La propuesta salió del Procurador General de la República. Que dicho sea de paso, del peligro. Que no es de la oposición. Estamos en política. Estamos en campaña política. Porque hayan tres, cuatro, cinco jueces, de yo no sé cuánto, que hayan cometido errores. No se puede juzgar a todos. Igualmente en la fiscalía, igualmente en las policías, igualmente en las autoridades, igualmente si llega algún día al Congreso. No todos somos iguales. Yo entiendo cuando usted dice político, a ver si me ayuda, es que hay un problema entre tendencias o entre grupos dentro de la propia justicia. Estamos hablando de convocar la magistratura, como dijo ya el Consejo, por un hecho de corrupción en varios jueces a unos niveles. Hay que probar primero, porque lo estamos juzgando. Usted entiende que no es justo. Actualmente... ¿Esa motivación puede traer o está buscando otras consecuencias? Bueno, una acción trae una reacción. Que esta vez puede ser política. Vamos a hacerlo así. Para usted cambiar los jueces, tiene que haber unas razones muy valideras y deben estar acusados ellos y comprobados antes de cambiarlo, antes de su tiempo. No podemos hacerlo porque un procurador haga una denuncia que debió de hacerlo, someta a los jueces. Entonces, si eso salpica a algún juez en las altas cortes, entonces sí estamos de acuerdo. Pero no se puede juzgar la personalidad ni la moral de nadie en los periódicos o en los medios hasta que no esté comprobado que hicieron lo que hicieron. Usted lo que me está diciendo entonces, a ver si yo entendí, es que aquí en la parte política o en el propio gobierno o en la oposición, como usted dijo, hay un grupo que quiere cambiar las altas cortes y se está agarrando de este problema de ahora para pedir entonces la cabeza de algunas personas que no le interesan. A eso es que usted le llama problema político. Yo digo político porque todo aquí es político. Los jueces que están acusando llegan hasta un nivel, ¿verdad? Hasta que no se pruebe que, como dijo una de las jueces, a Huilda, creo, que ella hizo y tomó decisiones por los superiores o algo así. Por intuiciones superiores. Por intuiciones superiores. Hasta que no se compruebe quién fue, por ejemplo. ¿Quiénes son esos superiores? Comprueba. No se puede, si no toca a una de las altas cortes, no se puede llamar porque es claro cuando se van a cambiar. Ella ha dicho que el presidente, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía conocimiento. Incluso se habla de un recibo, del recibo de dinero del cual él alegadamente tenía conocimiento. Entonces ya se está tocando a personas de mucha influencia y que eso pudiera motivar a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para salir. Eso pudiera, pero mire lo que pasa. Cuando nos estamos cayendo, nos estamos ahogando. A quien uno quiere ahogar junto, cualquiera, es el que está al lado. ¿Y qué, por qué no echarle lodo a las altas cortes ahora cuando uno se está cayendo? ¿Y quién se estaría cayendo? ¿Quién se estaría cayendo ahogando? A quien usted esté acusando, ya usted lo está hablando. Eso hay que probarlo. Pero también usted sabe que hay gente que tiene la teoría de que si tiene la oportunidad, no coge solo. Se lleva a dos o tres gentes para ayudarse. Y aquí hay gente que le ha ido muy bien haciendo eso. Pero entonces lo que yo digo es que hasta que no se compruebe las acusaciones de todo el mundo, no podemos actuar de una forma tan ligero. Pero algunos entienden, senador, que este conflicto también está vinculado al ya conflicto de unos meses entre el leonelismo y el danilismo, que supuestamente se resolvió en mayo, pero que todavía surge en diversos espacios. ¿Esta es una manifestación más de esa situación? Yo no creo. Inclusive en el PLD no hay eso como se quiere vender en los medios, que el leonelismo, que el danilismo. ¿Cómo es así? No, no está así. El PLD es el PLD y se hace lo que hay que hacer cuando se haga que hacer. Claro, hay grupos. ¿Aún no se le hayan puesto los candados a la constitución? ¿Usted cree que la situación es normal? Es que la política al momento, por ejemplo, las constituciones normalmente se han cambiado en este país a conveniencia, podemos decirlo. Otros países con más años que nosotros tienen la misma constitución, hacen algunos cambios, pueden quitar algunos artículos. Aquí se cambia por completo. Es la costumbre dominicana, que no podemos decir que estamos... Por necesidad, senador. Por necesidad del momento. Yo no puedo levantar la mano y decir yo quiero que se cambie tal cosa, sino ciertas necesidades de partidos, de grupos y de políticos, lleva a un cambio... Por conveniencia. Por conveniencia. Pero usted no cree que le conviene a un sector del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso al leonelismo, aunque usted no lo quiera admitir, que se hagan las modificaciones para ponerle los candados. Es la condición que ha puesto entre los 15 puntos que fueron acordados para poner fin a la crisis a lo interno de la organización. Eso vendrá, y vamos a darle tiempo al tiempo, pero uno de los acuerdos... Después de las elecciones. O antes o después, o puede ser quizás hasta un referendo para que el pueblo vote el mismo día de las elecciones, por ejemplo. Ay, no ponga más cosas. Y hay tiempo. Y hay tiempo. Y hay tiempo. Otra boleta. Otra hoja. Estoy preocupada, señor senador. Es el referendo que es más fácil, se hace todo de una vez. Ya el presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que inclusive se podían complicar a las elecciones. No. Un referendo no sería agregarle un elemento mayor de complejidad. Siempre hay tiempo para todo, señores. Dios hizo el mundo en seis días, descansó en el séptimo. Sí, pero Dios. Aquí en la tierra el orden no es tan divino. Pero, senador, cinco meses y día para decidir cosas, imprimirla y ponerla. ¿Qué va? Se puede poner en una boleta, en una de las tres y poner un referendo sí o no. Finalmente, ¿qué opinión le merecen las críticas del embajador de Estados Unidos por la corrupción y la falta de institucionalidad en el país? Yo lo veo bien. Yo no tengo críticas contra eso. Cuando un extranjero lo hace, los dominicanos falsantes, como digo yo, que se creen patriotas, que no lo son, lo critican. Y cuando un dominicano, usted, usted o yo lo critico, está bien. Señores, dejemos esta hipocresía. ¿Pero son falsantes todos aquellos que se han hecho declaraciones en contra? No, no, no. Y digo falsantes por esta simple razón. Si nosotros como dominicanos decimos que hay corrupción, no hay problema. Viene un señor y no me importa su orientación sexual, porque aquí quieren mezclar una cosa con otra. No es injerencia. No es injerencia, yo diría que no. Porque decir que hay corrupción de la forma que él lo dijo, señor, no hay que crucificarlo por eso, porque aquí se está diciendo eso en los medios todos los días. Solamente, perdón, porque que ahí viene el cadenar y se meten cosas por su orientación sexual más que otra cosa y lo ataca. Yo no lo veo bien. Porque cada uno con sus cosas. Acuérdese que él puso lo de la visa en rejuego y le dijo a la gente que si no estaba de acuerdo con lo que él decía que devuelvan la visa. Eso no tenía nada que ver con una declaración. Sí, los ataques fueron tan fuertes, yo diría, porque él es un embajador, porque es gay, vamos a decirlo claro, que algunos dominicanos lo vieron y lo atacaron contra eso. Entonces, si usted me está atacando en mi país, porque yo represento mi país, si usted no quiere o no cree en lo que yo simbolizo en mi país, pues entonces entregue su visa y no venga a mi país. Yo no veo nada malo de eso. Senador, es en mi territorio que él está haciendo eso, no es en el de él. Senador, ¿cuándo le toca su proclamación? O ya pasó. El día 9 de enero. ¿En diciembre? No, 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 en enero. No solamente la media, ya para ese tiempo me imagino que van a estar la boleta completa. Será ya... Creo que es el... Sábado 9. El sábado 9 usted. Sí. ¿Sabe quién va a subirle la mano? Bueno, me imagino que debe de ser el secretario general que nos juramente. Sí, el presidente del partido. ¿No le gustaría que se le va? Yo conozco a Popo del PNL. ¿Usted tiene alguna idea? ¿El presidente del partido le levantará? Bueno, si él va, será bienvenido. ¿Por qué no va? Porque no se ha integrado. No se quiera a mediados de diciembre, que se va a integrar. Señor, hay que estar claro en algo, porque a veces nosotros queremos mezclar, porque queremos echarle leña al fuego. Usted como que vino muy armonio. Sí, tranquilo, tranquilo. Si el presidente de mi partido, el pasado presidente, Leonel, proclama él como presidente del partido al candidato presidencial, él ir a proclamar a los senadores, a los diputados, a los síndicos... No, 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 encargado de campaña es una cosa. Eso no es campaña. No, 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 la campaña es para nosotros. En el PLD significa otra cosa. Ah, ok. Significa otra cosa. Bueno, al inicio de la entrevista usted me decía cómo los conceptos cambian en el tiempo. Yo creo que es uno de ellos. Dale con Laura, vamos a despedir esta cuestión que se nos robó el tiempo. Otra invitación para la de la provincia. Yo me he vuelto perdido de lo que yo entré. No te perdimos porque hablemos de la provincia. Señores, James Bielup, senador de la República por la provincia de Montecristi. Concluimos, nos vemos mañana. Tanto, Témin. Témin.